Estoy pensando que Después de las doce le he vuelto a ver Y salí del party pensando en que No me iba a llamar Déjame creer En lo que me dice que no iba a ser Estuve intentando volverlo a ver No sé dónde está No sé qué le pasa conmigo Dice que está acompañada Pero sé que en el fondo ella se encuentra sola Porque se contradice después de las tres Cuando ya no hay testigo Siempre te mostré todo Y aún así el otro bobo se lo perdona Se va hasta dónde vivo Y aún así nunca se pasa por casa Yo que me la quedaría completa Ya me llamé y a probar de su braza Y después de probarla no quiero otra dieta Chori yo te necesito Nunca te dejo en pensar A tu piel soy adicto Dime si tú andes sin plagas Con la copa de vino Y marihua pa' fumar Pa' pasarla bien rico Dime si tú andes sin plagas No sé qué le pasa conmigo No es la primera vez Ya la tengo contra la que me deja sola Pero se contradice después de las tres Cuando ya no hay testigo Siempre hacemos de todo Y aún así lo trabo A tú se lo perdona Y sabe hasta dónde vivo Hacemos veinticuatro horas diarias A los tres se le caen las estrellas Le dije vas a tener que elegir Si me quieres a mí o si la quieres a ella Amanecí pensando en los dos Le voy a poner fin a tu este yo No te miento si to' pensando en vos I wanna see your love, oh, 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 oh Él ya no quiere frenar Me dice mi, oh, 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 oh No te vayas a enamorar Shorty, shorty, ey Que no pasen las horas, horas, ey Shorty, shorty, ey Que no pasen las horas, horas, ey, ey No sé qué le pasa conmigo Dice que está acompañada Pero cerca en el fondo Ella se encuentra sola Pero se contradice Después de las tres Cuando ya no hay testigo Siempre temo texto Y aún así lo trabo A tú se lo perdona Y sabe hasta dónde vivo Yo me vivo Oh, oh, oh